La historia de Rubén Gordé Esta historia la comenzó Rubén Gordé, hace años ya, en Buenos Aires. Nosotros nos hemos ido sumando con el tiempo. En el puerto, tierra de nadie, al lado del bar, al lado de ti, tierra de cualquiera. La historia de Rubén Gordé La historia de Rubén Gordé La historia de Rubén Gordé Lo juro Buenos Aires En el puerto de Santa María del Buenay Ya se me habían hecho las manos a tu cuerpo La carne es solo altura Toda pulpa que no sea la tuya Argentina Buenos Aires La historia de Rubén Gordé La historia de Rubén Gordé Enredé en tu cabello unos dedos inciertos, casi puros, casi vivos. Enredé en tu cabello. 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 Enredé en tu cabello.